Hola, soy Andrés y hoy les voy a enseñar paso por paso la kata, la ikiyoko shoran. Empezamos con el lado izquierdo, donde vamos a comenzar con geran barai y la pierna extendida. Miren, la pierna izquierda es la que va a doblar y la derecha es la que va a girar. Así. ¿Ven cómo va? Está doblado, pero con geran barai en la kata esto es así. Miren, el puño acá, la cintura, esto separado porque si lo pongo junto, pierdo el equilibrio, me caigo. Y si lo pongo separado, no me caigo, el equilibrio, aguanto el equilibrio. Mi pierna, la mano en geran barai. ¿Cómo sale? Desde la oreja, así. Este viene acá y este lleva el coro, así. Ya que me quedé con geran barai en el lado izquierdo, voy a pasar a oizuki, que significa puño en el pecho, puño delante. Para esto, voy a necesitar hacer media luna, así. ¿Ven cómo se forma media luna? Si esto está acá, esto lo vuelvo en yoy, así. Siempre voy a estar en yoy, así. Ya que me quedé en geran barai, voy a pasar ahí con oizuki, como les decía. Ya. ¿Ven? Izquierna. Disculpen, me confundí, pero ya. Ahí va.